Oye, pues siguen los festejos por el cumpleañero. Muchísimas gracias. Mira, me llegó este regalito. Vamos a abrirlo a ver de quién es. Este, ah, sí sé quién es. Muchas gracias a la raza de Pecate. Gracias a llegar este tremendo regalo. Vamos a ver qué es. Eso sí, no sé qué sea. Ahí está de un lado. Ahí está del otro. Ahí está del otro. Ahí está del otro. Ahí está. Vamos a abrirlo en este momento. Junto con todos ustedes. Agradezco, como les dije, a la raza de Pecate. Que me hace llegar. ¿Qué será? ¿Qué creen que sea? Regalo cumpleañero para el burro. Muchísimas gracias a todas las personas que me estuvieron felicitando a lo largo de la semana. Y muchas gracias a la gente de Pecate que me hizo llevar esto. Sobres. ¿Qué es, güey? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es de cierro? No manches, güey. No manches. Espérame. Compadre, véndame un pase. ¡El chulo! No te ayudo porque no puedes. No puedo. Cuídame tantito de este. Eso. Muchas gracias. Vamos para allá, para el burro. Una, dos. Se la bañaron. Ah, para la oficina. Cállate, para la oficina. Es para el cumpleañero. Oye, muchas gracias. Se la bañaron, eh. Muchísimas gracias a la raza de Pecate. Y está súper bonita esta hielera, loco. ¿Me quieres segurón? Mira. Está bien buena, eh. Muchísimas gracias. Trae acá sus agarraderas. Es de metal, güey. Perfecto. Está buenísima, eh. Muchísimas gracias a la raza de Tecate que me hizo llegar esta hielera. A esta raza de Tecate le mandamos un saludito, eh. ¿Qué traes, güey? ¿Qué le mandaron a Chulo? Pues yo sé quién es el cumpleañero. Ah, entonces a Chulo le mandaron. No, un sombrero. Un sombrero. Un sombrero. ¿Qué pasa, chido? ¿Te gusta el sombrero? Me gusta. Oye, muchas gracias, eh. En serio, está bien matona la hielera. Es miratorio, mira. Es miratorio el sombrero. Muchas gracias a la raza de Tecate. Está bien matona la hielera, eh. Está increíble. Ah, espérate. Mira. Mira, trae destapador, güey. Ah, perro. Con razón, este va aquí. El destapador. Este se pone aquí. ¿Verdad? Para que quede aquí como en la foto. Mira. Ay, pato. Saludos a todos. Muchas gracias a la raza de Tecate por haberme llegado esta hielera. Matona. La raza de Tecate por haberme llegado. ¡Gracias!